qué rollo andita como están ser bienvenidos nuevamente un vídeo más para este canal yo soy bairro ya se lo saben y gente que creen venía entrando aquí en el reinicio del día jueves todavía es miércoles por la noche por la madrugada son las 12 y fracción y entré a ver qué había de nuevo no que van se habían actualizado y demás y pues que había pendiente no y me encontré con este nuevo evento que nuevo nuevo evento pues no o sea es una rerun de este evento de descuentos se hace en el black friday se hace en el no recuerdo que otro momento se hace pero ahorita vino en verano y vamos a ver que hay de nuevo no como lo pueden aprovechar si vale la pena si no vale la pena y pues realmente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy antes de comenzar pues recordarles como siempre que el grupo de whatsapp está en la descripción de este vídeo igual grupo de discord así como mi instagram de ese punto bairro que por ahí es donde les estoy subiendo los nuevos códigos para que vayan y me sigan por ahí igual para sorteos y demás se ocupa seguirme por ahí así que importante no y básicamente eso de momento en los próximos días voy a estar subiendo contenido gente análisis de cuentas para que estén pendientes y les voy a estar explicando la dinámica para que puedan participar también no todos van a pasar pero bueno voy a hacer la lucha por tener el contenido ya subido y días en los que no pueda grabar contenido de eventos nuevos o demás pues vamos a estar subiendo contenido de análisis para que los vayan viendo ok ahora sí que sí sin más preámbulo verdad vamos a comenzar a ver gente por acá si está esto se accede desde la parte de aquí intercambio de bebidas nos venimos a la parte de cabaña de playa y vemos que hay ofertas diferentes ofertas y nos dice aquí que sólo por un pedido vamos a guardar 700 de oro en pedido sobre eso quiere decir ahorrar en vez de guardar quiere decir ahorrar nos vamos a ahorrar 700 de oro en compras de 2000 de oro ok está bien no en teoría vamos a pagar 1300 en lugar de 2000 a qué me refiero a esto de por acá vamos a buscar ofertas de 2000 no hay pero podemos comprar dos de estos y como pueden ver aquí compro dos de mil pero me dice que pague 1300 eso se refiere a básicamente ok para que vayan entendiendo y vamos a ahorrar 2200 en compras de 5000 a qué se refiere esto fácilmente lo venimos acá compramos a ver compramos acá lo máximo 1 2 3 4 y 5 estoy comprando 5000 en teoría en teoría y sólo me está pidiendo que pague 2800 estoy ahorrando 2200 de oro básicamente así funciona esto y pues para que lo tomen en cuenta no ahora bien la buena y la que nos interesa ahorita es ahorrarnos 5000 de oro por cada 10 mil gastados prácticamente pues el 50 por ciento que realmente ya es algo bastante bastante considerable y la mejor forma de aprovecharlo básicamente es pues comprando más cosas no pero o sea consiguiendo por lo menos los 10000 de compra para al final terminar pagando 5000 pero me gustaría recordarles que a ver inclusive si tú decides comprar sólo piezas de tanjiro por ejemplo en teoría estarías ahorrando no porque pero estarías ahorrando si lo si lo equiparas con sacarlo por ejemplo aquí con la invocación s p si tú lo aquí cuando ni siquiera se puede sacar acá pero si tú quieres sacar a uno de esos personajes por ejemplo esta que se puede sacarla aquí te cuesta 100 tiros ok que son 20 mil de oro pero si la saca de acá te va a costar 17 mil 500 a ver no es la gran diferencia porque cuando sale el banner cuando salen estos banners de por acá tú puedes sacar inclusive hasta copias no puedes sacar copias del personaje igual por 20 mil de oro entonces pues bien bien tampoco es tampoco se creen que es la mejor oferta acá conviene por ejemplo si quieren comprar los tres fragmentos y los otros estos elementos los tienen en su equipo pues en vez de pagar 10 500 para estar pagando 5500 que ya es un gran ahorro realmente así sí que sí vale la pena no un poco y pues bueno básicamente vamos a tener estos tres personajes que se van a estar día con día van a poder conseguir 10 fragmentos y en vez de estas una de que actualmente no vale tanto la pena yo les recomendaría ir directamente por sakura sp que básicamente es lo mismo pero pues un poco mejor no mucho mejor más bien se pueden conseguir diversas cosillas entre las cosas que se destacan pues son los ninjas no mañana porque como pueden ver vamos a tener otra vez la oportunidad de comprar con fragmentos más baratos de hecho más baratos porque el día de hoy salen tres quinientos cada uno y al día de mañana sale en tres mil tres mil y dos quinientos sale más barato el día de mañana que el día de hoy ojo ahí no sé si va a estar bajando el precio día con día pero para que lo vayan tomando en cuenta creo que va a salir más barato que 17 500 pero ojo ahí no les estoy asegurando nada pero bueno eso no mañana se viene obito seis caminos y no sé que vaya a seguir después la verdad tendría que checar pues con alguien que está en servidores bajos y haya podido jugar este evento pero de momento lo que les puedo decir no que que se viene ahora sí que ahora sí que a su criterio si quieren aprovecharlo y no quieren aprovecharlo si tienen bastante oro sólo sale rentable esto la verdad si no tienen el oro suficiente pues tal vez no a qué me refiero que si tienen 27 mil 500 van a poder conseguir tres personajes y se puede que realmente vale bastante bastante la pena pero si no lo tienen va a estar un poco más complicado ahora bien son un poco de las cosas que les quería comentar vamos a ver un poco más detalle los otros precios esto no le recomiendo sacárselo se puede conseguir perfectamente en el monte mioboku esto tampoco les recomiendo sacarlo igual eventualmente se puede conseguir esto esto puede que sí baja pero está muy caro está muy caro gente tal vez no valga la pena esto eso también tal vez no valga la pena está bastante bastante costoso y de las cosas que se vienen mañana pues los artefactos puede que valgan la pena no si es que te faltan poquitos esto puede que valga la pena también esto también vale la pena si tienes por ahí artefactos ya de los rojitos y del resto pues son recursos no lo que vayan ocupando ya saben que si les hacen falta algunos recursos pues mejor tomarlo en cuenta yo por mi parte como pueden ver tengo muy poquito oro no tengo vip activado no voy a recolectar oro al corto plazo entonces la verdad lo bastante bastante complicado pero si ocupas una copia de cierto personaje que va a estar por ahí pues adelante tu date y pues espero que lo aproveches nos vemos en un próximo vídeo gente dejen en los comentarios si van a sacar algún personaje si no van a sacar si van a esperar el banner de su preferencia o que tienen planeado hacer dejándolo por ahí los voy a estar leyendo todos cuídense mucho que tengan una muy buena noche nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye